Música Después de la operación lo normal es que uno esté con extensión entonces me pusieron en contacto con un oncólogo y yo dije yo no me quiero hacer una terapia y fue donde un hierba entonces me daba una hierba y a los ocho meses y me controlaban los demogramas a los ocho meses me dio de alta y yo viví una vida bueno, más que yo rotaba vida por medio el 30 de abril yo participé la maratón y después de eso empecé a tener problemas que era y el médico empezó a hacer el mismo cirujano en Montenegro con unos 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 granos pero tú estás parece que estoy atendido por una hermana que nacía de maravillosa que bien y con mucho optimismo y confiado en las manos de Dios para los que él quiera claro pero es lindo para mí verte no, 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 no todos los trabajos que hace son que bien bueno, si son importantes él trabaja mucho en conexión con psiquiatra claro, eso es lo importante que si está trabajando en el área no, claro, o sea él ha podido ir aprendiendo clave eso es importante incluso acá han de recomendarlo a un señor que andaba buscando un psicólogo o un psiquiatra ya el cual tiró a partir de abril yo dije lo normal que a partir de abril porque en marzo debía estarse recibiendo y que así que tú estuviste en una reunión con nuestro agrupete hasta el Monoyáñez creo que estaba estuve ahí, sí, sí justamente Carlitos Puey me ayudó queríamos que nos juntáramos pero con la dificultad de mi mamá entonces eso es lo que no 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 no